Por lo menos en este periodo, no vino el proyecto en una escuelita en inglés, donde en uno de los eventos estuvimos hablando de qué estábamos haciendo, qué queríamos hacer, y conseguimos trabajar con dos clubes más que tenían otros recursos que no teníamos nosotros. Y bueno, gracias a esto, de ir contando qué estamos haciendo, conseguimos otras manos y ahora vamos a terminar el proyecto. Y van a tener útiles, libros y un librero. Bueno, también además de trabajar con otros clubes, también nos gustaría trabajar con otras organizaciones que tienen otro tipo de alcance, que tienen otros métodos de trabajo que podemos ir implementando. Y bueno, ir ampliando nuestra forma de trabajo para tener un alcance en la comunidad. Y a pesar de que trabajamos diferente, nuestro punto número uno es ayudar a la comunidad. Y bueno, para cerrar, me gustaría, que es algo que quiero ir trabajando, bueno, como ya les agradecí que nos hicieran parte de ustedes y que tenemos un contacto estrecho con ustedes, me gustaría que se fomentara más el labellismo.